¿Cómo empecé a andar en moto con tres años? Mi padre, he andado en moto poco, pero ya sí empecé. Tampoco para nada me imaginaba poder estar ahí. Como pilotos Tony Fuji son muy buenos las dos y hay mucho que aprender de ellos. La motivación que tienen con todos los años que llevan sorprende mucho. La habilidad que tiene encima de la moto. Mucho espectáculo y ver las ganas que tiene cada vez que se suben a moto. Intentar hacer lo mejor que pueda y seguir en esta línea y mejorar. Gracias. 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 Gracias.